Tiene la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Adriana Cáceres. Muchas gracias, señor Presidente. Y llegó fin de año y es momento de hacer balances. Y sin dudas no podemos dejar de estar preocupados por todo lo que vivimos los argentinos durante este 2020, donde nos tocó atravesar una crisis sanitaria producto de la pandemia. Pero también estamos atravesando una crisis económica, social, educativa y laboral producto de la mala gestión del Gobierno Nacional. Y todo esto, mientras lo único que le preocupa a ellos es la agenda de la impunidad, es la defensa a exfuncionarios nacionales que hoy están presos por corrupción. Y nos obligaron a transitar una cuarentena eterna, sin rumbo ni planificación. Y los resultados son indignantes, señor Presidente. Prácticamente la mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza. Obligaron a 90.000 comercios a cerrar sus puertas. En este año perdimos 4 millones de puestos de trabajo. Y según un informe de la CTA, el sueldo de los trabajadores cayeron rotundamente, producto de la devaluación y también de la inflación. Y a todo esto tenemos que escuchar a los argentinos al decir al Presidente Alberto Fernández que logró, señor Presidente, esto es lo que dijo, que logró que en esta crisis no haya hambre en nuestro país. ¿Qué cinismo? Yo le pregunto al señor Presidente de la Nación, ¿en qué país vive? ¿Pueden estar tan alejados de la realidad de los argentinos? Y claramente el Presidente miente una y otra vez. nos dijo que en diciembre 10 millones de argentinos iban a estar vacunados. Sin embargo, hoy entre show, bombos, platillos, solo llegaron 300.000 vacunas a nuestro país. Y dijo Ginés, el Presidente está preocupado y nervioso porque no llegan los papeles de esa vacuna. Y sin embargo, ya arrancó la campaña de vacunación en distintos puntos del país. Está claro que la palabra del Presidente se devalúa tanto como nuestro peso argentino. Pero nada de esto sorprende, señor Presidente. Porque fue en plena campaña donde le prometió a los jubilados un aumento del 20%. Sin embargo, apenas asumieron, lo único que hizo fue ajustar y saquear el bolsillo de los jubilados de manera sistemática. Y hoy nos convocan a este recinto para votar un nuevo ajuste, que le vamos a decir que no claramente. Y ellos dicen que defienden a los jubilados, pero sin embargo, con la anterior fórmula, la del ex Presidente Mauricio Macri, durante este año los jubilados hubiesen percibido un 42% de aumento. Pero no. A este año a los jubilados les tocó que les robaran. Y les robaron más de 100.000 millones de pesos, señor Presidente. Más de 100.000 millones de pesos. Está claro que no les importa a los jubilados. No les importa la justicia social. Y están condenando a esta población, a los jubilados, a la pobreza. Como también lo están haciendo con los chicos y jóvenes. A quienes no les permiten poder estudiar y mantienen cerradas las escuelas sin ningún tipo de planificación del ciclo de lectivo del año que viene. Y para terminar, señor Presidente, quiero decir que está claro que los jubilados no van a ver el 20% que les prometieron durante la campaña. Que perdieron durante este 2020 poder adquisitivo. Y que en este diciembre el saqueo es al bolsillo de los jubilados y quien saquea es el Gobierno Nacional. Por eso, desde Juntos por el Cambio vamos a decir que no al robo de los jubilados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cáceres.